Los arrecifes de coral están sufriendo el cambio climático y ellos son vitales para la salud de los océanos. Ahora, el blanqueamiento de los mismos está causando preocupación entre especialistas. Es el segundo blanqueamiento masivo global en la última década. El blanqueamiento ocurre cuando los corales bajo estrés severo expulsan las algas simbióticas que viven en sus tejidos, lo que hace que se vuelvan completamente blancos. Aunque no están muertos, los corales se debilitan por el blanqueamiento. Los que sobreviven son más susceptibles a las enfermedades. El blanqueamiento también podría afectar su capacidad de reproducción. Los ciclos de declive y recuperación son normales para los arrecifes de coral, pero las ventanas para la recuperación son ahora más cortas. Los eventos de estrés, como las olas de calor marinas, se acercan más rápido y con menos advertencia. Estos eventos también están más extendidos. Las últimas temperaturas mundiales de la superficie del mar se mantienen por encima de los promedios a largo plazo. El blanqueamiento masivo generalizado es nuevo para los arrecifes de coral. El primer evento mundial de blanqueamiento fue en 1998. El evento actual se perfila como uno de los más graves hasta el momento. Si bien es demasiado pronto para conocer el impacto total, se perfila como uno de los eventos de blanqueamiento masivo más graves y extensos registrados en la gran barrera de coral. Los arrecifes de coral proporcionan alimentos, ingresos y protección costera contra tormentas e inundaciones a unas 500 millones de personas. Cubren menos del 1% del fondo marino, pero albergan al menos el 25% de las especies marinas. La rapidez con la que el mundo actúe para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que impulsan el calentamiento global, determinará qué arrecifes, especies marinas y funciones y servicios ecosistemáticos pueden mantenerse. Sigue siendo importante abordar los factores locales que afectan a la salud de los arrecifes de coral, al igual que las innovaciones para proteger y restaurar los arrecifes. Pero, sobre todo, la acción urgente para frenar los efectos del cambio climático global es vital para la salud de nuestros océanos y de las personas que dependen de los recursos marinos. ¡Gracias!